Música Hey que rollo amigos Bienvenidos a mi canal, a tu canal, a nuestro canal Z7U7 En donde veremos videos de GTA V y más Quédate, suscríbete, dale like y comparte nuestros videos Hey que rollo amigos Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal Y el día de hoy amigos, Zaz, super Zaz amigos Esto si es un super Zaz porque les traigo el truco De como utilizar el Magic Slot Que muchos me lo estaban pidiendo Y ya anteriormente lo había subido en el canal Pero en los pasos finales Ahora es diferente para que te funcione A la perfección amigo Aquí voy a mandar saludos A los que me apoyaron en este video Muchos saludos a Dar Paz, a Fernando Zahid Sánchez, Jan Torres, Iker Zapi, a Jorge Gael Ramírez y Raúl Giovanni Muy importante amigos Este método Acuérdense que yo les había dicho que es muy importante Hacerlo cuando haya truco de pasar carros a los amigos Aquí como ven me estoy subiendo en la Fagio Mod Esta Fagio Mod amigos es mi Magic Slot Entonces lo vamos a hacer con el truco de pasar carros amigos Que está en este caso funcionando Cada vez que haya el de pasar carros a los amigos Tú puedes modificar los vehículos especiales Aquí como ven yo voy a modificar un Terror Bike No se pierdan ninguno de los pasos Aquí como ven ya me está buggeando El compañero Dark Aquí ya él se fue a una carrera improvisada Y yo en este caso la acepté Y luego cancelé Me fui al centro de operaciones móvil Le di flechita a la derecha Ahí lo bajó Y inmediatamente me vine aquí al estacionamiento Porque recuerden que se tiene que venir aquí al estacionamiento Para buggear en este caso la moto En la moto que estoy ahorita Les estoy diciendo que esta moto es mi Magic Slot Chequen los pasos para que no les falle Y les funcione amigos Aquí tiene que pasar Acuérdense que este truco de pasar carros amigos Con la carrera improvisada Tiene que pasar ahí en el estacionamiento Cuando estés congelado 40 segundos a un minuto aproximadamente Pasando ese tiempo el compañero se baja de la moto Y aquí me da una pantalla negra infinita Recuerden que se tienen que unir Si o si a un amigo con puntería diferente a la de ustedes Van a aceptar la primera alerta Cancelar la segunda Irse a menú pausa GT Online Bajar hasta donde dice Pack de inicios criminales Le dan con A en Xbox o X en Play Y luego se regresan con círculo en Play O B en Xbox Todos se regresan Y luego le dan a la Y O ya sea que los suiciden Cualquiera de las dos formas Es correcta Y aquí yo aparezco Aquí en el mapa amigos Aquí ya de pie Este es el carro amigos Que me va a pasar el compañero Y que yo se lo pasé anticipadamente Porque yo quiero Los cristales verdes La placa Janton Y este tipo de rueda Que es la Biohazard Amigos Este Esta llanta Estos cristales Esta placa Se lo voy a pasar A este Terrorbite Que está en este lado Amigos Como ven Tiene llantas clean También puro white Pero Le voy a pasar Esas llantas Ustedes pueden modificar Todos los carros especiales Amigos Hasta los aviones Nada más que en los aviones Si tienes que ser muy cauteloso Porque no te sale a la primera Lo de la llanta Venice Amigos Ahí te va a aparecer una llanta En este caso Rueda deportiva Por lo general Entonces aquí se le recomienda Que el Terrorbite Y los carros especiales De seguro ser Los de las instalaciones Y los de club de reparto Lo pueden hacer Con este método De Magic Slot Recuerden que aquí Me tengo que acercar Al centro de operaciones móvil Un amigo se tiene que acercar Le doy a entrar solo Y ahí me uno A un amigo Computaría diferente Excepto la primera Y cancelo la segunda Tengo 30 segundos Para subirme al carro Amigos Y zas Amigos Ya estoy adentro Dentro del centro De operaciones móvil Con este vehículo Ahora amigos Mucho ojito Amigos Este carro Que me acaban de pasar Y que tiene las mejoras Que le quiero pasar Al Terrorbite Este carro Se ha convertido En el Magic Slot Así es Porque recuerden Que estoy perdiendo La Fagio La Fagio Mod Que está bien verde Que utilice al principio Ese era mi Magic Pues ahora Se vino en este carro Y este carro Actualmente es mi Magic Slot Lo tengo que transformar En este vehículo Porque ese es el que voy a pasar En las mejoras Recuerden que el Magic Slot Te sirve para pasarle Ciertas mejoras A un vehículo Entonces Yo lo dejo aquí amigos Para que vean Que es lo que le voy a pasar En este caso En este caso Al Terrorbite Que está de que lado Y que tiene llantas clean Aquí muy importante Que el amigo Te pase el carro Que vas a modificar En este caso también Me va a pasar El Terrorbite El compañero Y yo le voy a pasar Estas llantas Pongan mucha atención amigos Ahora voy a utilizar Este Magic Slot amigos Que ahora Este Imorgon nuevo Que acaba de salir Hace poquito Ahora se acaba de transformar En En este caso El Magic Slot Entonces lo voy a utilizar Aquí el amigo Igual Vamos a hacer el método De que me va a pasar El Terrorbite Pero mucho ojito Chequen los pasos Porque aquí Él ya me invitó A la carrera improvisada La acepté Dijo 3, 2, 1 Y aquí cancelo la carrera Porque recuerden Que este es el método Ya les estoy diciendo Que este es el método De pasar carros amigos Aquí me vengo Al centro de operaciones Le doy flechita a la derecha Como el compañero Está en la carrera Ahí lo baja Ya vieron Ahí lo bajó Y aquí Aquí el compañero Se vuelve a subir Y aquí me tengo que dirigir Al estacionamiento Recuerden que es el estacionamiento Del casino amigos No se les olvide Estacionamiento del casino Aquí le doy con A en Xbox O X en Play Dependiendo de tu plataforma Y rápidamente Botón de inicio amigos Y ahí te quedas congelado Por 40 segundos Yo aquí estoy haciendo cortes Más rápido Para que no se les haga Muy muy largo el video Ahí me da la pantalla negra Infinita Me uno a un compañero Con puntería diferente amigos Y acepto la primera Y cancelo la segunda Recuerden eso Eso ya se lo saben De memoria Porque este truco Está funcionando Desde hace mucho tiempo Al de pasar carros amigos Y pues ya me bajo El paquete de inicios criminales Me regreso Y le doy Y para salir volando En el mapa Y voy a aparecer Aquí en el mapa Mucho ojo amigos Con estos pasos Que siguen Porque muchos a veces Se trolean En este caso A veces les falla Estos pasos Porque no lo hacen De manera correcta Aquí como ven Tengo el icono De el carro Que está bajo el mapa Y que es actualmente El Magic Slot Que tengo que hacer Aquí amigos Muy importante Tu te tienes que registrar Del club de motociclistas Y si no te deja Regresar el vehículo Tu pide una moto Cualquiera que tengas Y la regresas amigo Y luego te vas A menú interacción Y solicitas Desde el menú interacción El vehículo que tienes Dentro del centro de operaciones Y te tiene que llevar El carro Que tiene las mejoras Y que es tu Magic Slot Aquí muy importante Aquí ya mi compañero Saca el Terrorbyte Amigos Porque es el Terrorbyte Que vamos a Modear Y le vamos a cambiar Las llantas amigos Y este es el Imorgon Que es mi Magic Aquí yo me tengo Que subir ahora Ahí Muy atentos amigos Ahí un compañero Se tiene que subir Al vehículo En este caso Al Imorgon Porque es mi Magic Para que no se pierda amigos Yo me subo Al Terrorbyte Que me van a pasar Ahí no me acerco Al puntito azul Del centro de operaciones Ahí me subo Al Terrorbyte Y un compañero Me mandó Una invitación A su centro De operaciones móvil Como vieron Ahí yo la acepté Desde el celular Y me da una pantalla Negra infinita Ahí me tengo que unir A un amigo Con puntería diferente Aceptar la primera Y cancelar la segunda Amigos Y voy a aparecer Aquí congelado En el mapa Y montado En el Terrorbyte Que me van a pasar Amigos Y que le voy a cambiar Recuerden Estas llantas Clean que tiene Se las voy a cambiar Por unas Biohazard Amigos Entonces aquí va a pasar Un minuto Cuando pase ese minuto Amigos Después de que me mandó La invitación Al centro de operaciones móvil El amigo Y acepté la primera La primera alerta Del compañero Con puntería diferente En otra sesión Y cancelar la segunda Aquí tiene que pasar Un minuto Y me va a mandar Directamente Al centro de operaciones móvil Con todo Y este Terrorbyte Amigos Ahí les va a dar Un bugueo bien extraño Puede que Este les dé un bugueo Muy extraño Pero pongan mucha atención Amigos En estos pasos Que son los más importantes Y que muchos A veces se trolean Es lo que les digo Y no lo hacen bien Amigos Entonces Estos pasos Son muy importantes Los que van a seguir Amigos Porque en el final Amigos Ahí como ven El carro Ahí está dando El compañero Un compañero Trae el Imorgon Que acuérdense Que lo solicité Ahí Ese Imorgon Que tiene las mejoras Y que es mi Magic Yo lo solicité Y tiene que montarse Si o si Un compañero Y no tiene que bajarse Del carro Hasta que Yo aparezca En el centro de operaciones Con el Terrorbyte Y salga caminando Y yo me voy a subir En ese Imorgon Que trae el compañero Allá afuera El compañero Zahid Aquí como ven Zaz amigos Ya me mandó Con todo Y el Terrorbyte Dentro Del centro De operaciones móvil Aquí me da un Tremendo Bugueo amigos Aquí yo me voy a salir Caminando De mi centro De operaciones móvil Amigos Cuando me salga De mi centro De operaciones móvil El carro Con el que utilicé Al principio El bugueo Y que es mi Magic Y lo tienes ahí Y él no se tiene que bajar En ningún momento Tu compañero del carro Amigo Porque si no va a desaparecer Y el truco Pues va En este caso Va a fallar Y tiene que volverlo a repetir Entonces el compañero En ningún momento Se tiene que bajar Del vehículo Ahí anda El compañero Con el vehículo Me lo está cuidando Para que no desaparezca Amigos Porque si él se baja Antes que yo me suba Desaparece ese vehículo Y el truco Se va a arruinar Entonces que ahí Lo siga esperando Hasta que ustedes Se monten De copiloto Ya le dicen Sabes que Bájate del vehículo Por favor amigo Y gracias Y aquí ya me va a pasar A piloto Amigos A mi Y este vehículo Amigos Es el Magic Slot Recuerden Este es el Magic Y tiene las llantas Ahora Entonces aquí Muy importante Tu tienes que estar Preparado Ya sea en Xbox O Play Amigos Porque aquí Cuando yo me acerque Al centro de operaciones Recuerden que está Dentro del Terror Que voy a modificar Estas llantas Y este es el Magic Yo le voy a dar flechita A la derecha Inmediatamente Que me da la pantalla Que estoy entrando Al centro de operaciones Móvil Voy a desconectar El internet Amigos Por 5 segundos Desconecto el internet Y luego lo vuelvo a conectar Y me tiene que dar Una pantalla Aquí como ven Ya me está metiendo Ahí desconecto el internet Y luego inmediatamente Vuelvo a conectar El internet Y va a decir Que ya Xbox Live No existe Y me va a mandar Directamente a las nubes Me va a mandar A modo historia Amigos Cuando yo aparezca En modo historia Le dices a tu amigo Sabes que Amigo Invítame otra vez A la sala Porque aquí estamos Haciendo el truco Amigos Aquí este es el truco Cuando yo ya estoy Pasando este vehículo Al centro de operaciones Móvil Y que tengo mi Terror Bike Lo que estoy haciendo Es que esas mejoras Se las pase Al Terror Bike Entonces aquí Yo ya nada más Estoy esperando La invitación del compañero Y aquí me la va a mandar Y me voy a volver A regresar A la sesión Cuando yo aparezca Pues como tengo La reaparición en el búnker Yo me voy a salir Caminando de mi búnker Y voy a solicitar El vehículo que tengo Dentro del centro De operaciones móvil Y me tiene que llevar El Terror Bike Si hice bien Todos los pasos Me tiene que llevar El Terror Bike Ya modificado Recuerden que este truco Del Magic Slot No pasa el color No pasa el color Amigos Simplemente te pasa Las mejoras De los cristales Si los tienes Cristales verdes O tienes placa Janton O tienes otra rueda De Venice Que a ti te gusta Eso es lo que le va a pasar En este caso Al Terror Bike El color se va a mantener Entonces aquí Chequen muy bien Amigos Lo que sigue Amigos Entonces los trucos Están funcionando El de pasar carros Amigos Está funcionando El de modiar Con el RC bandito Que trajimos El After Patch Ese está funcionando Todavía amigos Aprovechalo El de modiar Carro a carro También es parecido Como el RC bandito Nada más que es De carro a carro Y por ahí está En el canal Más atrás amigos Y también Si tú quieres hacer Tu Magic Slot Y no lo tienes Ahí el 8 de noviembre Del 2019 Del año pasado Yo subí Cómo crear El Magic Slot Si tú no tienes El Magic Regresate unos videos Atrás Para que tú creas El Magic Slot Y puedas hacer Este truco Que estoy haciendo Ahorita De cómo utilizarlo Amigos Están entonces Funcionando Esos trucos También está funcionando Por ahí Un truco De duplicar Solo con el De maquinitas Que por aquí Ya lo habíamos Traído al canal Amigos Pero ahorita No está funcionando Con el de la Rocola Está funcionando En la barra Donde te sirven Las bebidas Es parecido Igual a la Rocola Cuando nos acercamos A la Rocola Que está el video Ahí amigos Aquí como ven Ya me trajo Amigos El carro Que solicité Que estén En el centro De operaciones Móvil Y SAS Amigos Aquí está Completamente Ya modificado Con los cristales Verdes Y la placa Y Anton En este caso Sobre todo Las ruedas Venis Que a ustedes Les gusta Amigos Las ruedas Venis Aquí que sigue Amigos Muy importante Y que muchos Me han estado Diciendo Porque en el anterior Video que yo subí Cómo utilizar El Magic Slot Ya no continúa Con lo siguiente Y algunos Ahí también Se trolean Aquí este Ahorita amigos Este Terrorbyte Ahora es El Magic Slot Este Terrorbyte Entonces Que tengo que hacer Para que este Terrorbyte Que ya le pasé Las mejoras Lo podamos Obtener Y que se le queden Estas mejoras Amigos Pero si Sin ser Mi Magic Pues se lo tienes Que pasar Si o si Forzosamente A un amigo Para que lo guarde Amigos Porque yo no puedo Guardar este Terrorbyte Así amigos Porque ahora Se ha convertido En mi Magic Slot Si yo lo guardo Así Cuando me vaya De la sesión Si yo me voy Así normal No pues ya me voy Ya terminé No no he terminado Porque si yo me voy A otra sesión O apago el juego Y luego regreso Ya no va a tener Las llantas Las va a expulsar Por eso es un Magic Slot El vehículo Mágico Amigos El nada más Te permite Ponerle ciertas mejoras Al vehículo Pero si tú No lo pasas A otro amigo Para que lo guarde Se le va a quitar Esas mejoras Entonces aquí Es importante Que se lo pases Al amigo Entonces aquí Yo ya se lo voy A pasar A Dark A Dark Se lo va a quedar Este vehículo Se lo va a quedar Para que después Él me lo vuelva A regresar Y yo pueda pisar Anticipadamente Este Terrorbyte Que ahora es mi Magic Lo vuelva a pisar Con una Fagio Mod Para que no lo pierda De vista Porque ese siempre Va a ser Mi Magic Slot Amigos Entonces no Te confundas Y no te trollees Tú solo Amigos Está muy fácil Simplemente Hay que seguir Los pasos Que estamos Diciendo aquí En el canal Y te va a funcionar A la perfección Amigos Entonces el Magic Slot Siempre va a funcionar Siempre y cuando Existe el método De pasar carros Amigos Y este video Es muy importante No lo pierdas De vista También así como Tu Magic No lo vas a perder De vista No pierdas De vista Este video Amigo Porque te va a servir Para en este caso Modificar los carros Especiales El Rocket Voltic El Rampabugui Que son de seguro Ser todos De seguro Ser los de club De reparto Que van en el club Nocturno El Cherno El Antidisturbios Que son de las instalaciones También amigos Y hasta los aviones Amigos Entonces Muy importante Este video amigos Guárdalo ahí En tus favoritos No olvides Suscribirte Traer más amigos Al canal Si te gustan Si te gustan Si te gustan estos videos Amigos También irte a la comunidad Z7U7MX Que está en la descripción Del canal Dejes tus comentarios Porque ahí voy a estar Publicando Cada cuando voy a estar Pasando carros A los suscriptores Y a los amigos Y también está La crew Ahí en la descripción Del canal Únete Ponemos colores Muy guapos Para tus carros Tus vehículos Que tú tanto te gustan Y los modificas Amigos Aquí como ven Dark lo está En este caso Buggeando Le está haciendo El método De pasar carros Con el compañero Zaid Para que yo le pase En este caso Este Terrorbyte Que es actualmente Mi Magic Amigos Entonces aquí Yo ahorita Se lo voy a acercar Cerca de su centro De operaciones Porque ya El compañero Zaid Ya buggeó A Dark Y ahorita Le voy a acercar El Terrorbyte Para que él haga El último pasito Donde se tiene Bueno Tiene que dar Ahí entrar solo Allá se colocó Zaid Cerca de su centro De operaciones Ya le da Entrar solo Porque recuerden Que le da Entrar solo O entrar con amigos Pero simplemente Le tiene que dar Entrar solo Entonces ahí Ya él se une A un amigo Con punta herida Diferente Va a aceptar la primera Y cancelar la segunda Yo aquí le coloco Cerquita de su centro De operaciones El Terrorbyte Que actualmente Es mi Magic Entonces él se va a subir Y cuando se suba amigos Ahí ahorita van a ver Se va a abrir la puerta Y le va a dar ahí El buggeo Tremendo amigos De que lo va a mandar A su centro De operaciones Móvil Ahí como ven Desapareció ya Mi Terrorbyte Y aparece de este lado De la parte Derecha De mi personaje Ya él ya tiene El Terrorbyte Ya ya está salvado Amigos En ese Ya está salvado El Terrorbyte Él ya lo tiene Aquí yo ya puedo Ahora sí No perder de vista Mi En este caso Terrorbyte Que es mi Magic Y que tengo que hacer Ahí voy a comprar Una Fagio Mod Amigos Porque yo le identifico Mi Magic Slot Con una Fagio Mod Que no tengo En ninguno de mis garajes No lo voy a perder De vista De esa manera Entonces yo ahorita Me voy a meter A Auto San Andrés Y me voy a dirigir El Terrorbyte Y que es mi Porque él ya lo tiene Y lo tiene Con las mejoras Y se lo acabo De pasar En este caso Pues hasta el amigo Sale también ganando Porque se queda Con el vehículo También amigos Entonces si les ayudó Pues en este caso Él también ya se lo queda Entonces así de fácil Está el truco Amigos Tú nomás sigue los pasos Y hasta aquí el video De hoy amigos Recuerda Recuerda muy bien Yo soy Seth Y nos vemos Hasta un próximo video ¡Gracias!